Es inevitable que, transcurrida una Copa América decepcionante, surjan siempre las comparaciones del proceso de Ricardo Gareca, de lo sucedido con Juan Reynoso y este presente con Jorge Fosati. Y uno recuerda que cuando Ricardo Gareca inició su proceso, proceso real, auténtico, que tuvo un tiempo prolongado y prudencial para tomar decisiones, para evaluar jugadores, para conformar un equipo y una propuesta de juego, se notaba en Ricardo Gareca primero una confianza plena en la capacidad del jugador peruano. También se vio en Ricardo Gareca la voluntad de ir cambiando en la medida en que los partidos iban sucediéndose. Recordemos que dejaron de estar en la selección Claudio Pizarro, Juan Manuel Vargas, fue separado por un buen rato Jefferson Farfán, el propio Luisa Díncula, por un tema disciplinario, dejó de estar ocho meses en la selección nacional. En el camino, Ricardo Gareca conformó un equipo que fue creciendo y que fue peleando no solo las Copas América que le tocó enfrentar, sino también las clasificatorias al Mundial de Rusia, hasta lograr ese repechaje ante Nueva Zelanda y la presencia de Perú en un Mundial luego de 36 años. Después vino el segundo periodo, con la pandemia de por medio, con un Ricardo Gareca que decidió quedarse en el Perú solo, sin su familia, con el único propósito de que la actividad futbolística se reinicie en medio de la pandemia y que por lo tanto los futbolistas tengan actividad y cuando lleguen a la selección estén en condiciones de competir mejor. Además, se le cuestiona no haber provocado un recambio generacional. Sin embargo, a la selección peruana llegaron durante el periodo de Ricardo Gareca desde el 2015 el portero Cáceda, el defensa Corso, el defensa Miguel Araujo que debutó con él en la selección, llegó Callens en el segundo periodo cuando se fue Alberto Rodríguez, fue probado Lora en una Copa América, llegó Marcos López, se incluyó a Trauco en el primer proceso, a Wilder Cartagena, llegó Sergio Peña a estar en la nómina y por muy poco no fue al Mundial de Rusia, se incorporaron Edison Flores, Andy Polo, Raúl Ruiz Díaz, todo ello durante el periodo de Ricardo Gareca. Lo que sucede es que pasaron muchos años y después de ese cambio generacional no vino el subsiguiente. Pero veíamos a un Ricardo Gareca absolutamente comprometido con su tarea con la selección peruana, algo que hoy no vemos en Jorge Fosati. Primero, porque ha tenido incongruencias, toma de decisiones equivocadas con mensajes, cuestionando el nivel competitivo de sus dirigidos, menospreciando el pedido de una hinchada por ver, por ejemplo, a Oliver Sone, menospreciando la sugerencia de medios, de periodistas, de afición, de querer ver más minutos a los jugadores que obligatoriamente nos van a tener que representar en los próximos tiempos. Hablamos de Grimaldo, hablamos de Sanelato, y optando Fosati por postergar los méritos como factor fundamental para ser seleccionado y privilegiando lo anterior, la trayectoria, el pasado, lo sucedido antes, como en el caso de Cristian Cueva y en el caso de Paolo Guerrero. Ahora vino este episodio con la salida nocturna de Carrillo y de Cueva post Copa América, las declaraciones desafortunadas de Carrillo, del propio Carlos Zambrano, de Paolo Guerrero desentendiéndose del problema, y uno no ve que tras la Copa América se esté anunciando una conferencia de prensa de Jorge Fosati para explicar lo sucedido en el torneo de los Estados Unidos, para hablar del presente de la selección, para responder consultas que pueda tener la prensa y para explicar cómo va a ser el trabajo de aquí a septiembre cuando se reanude la eliminatoria. Hay diferencias notorias y puede discutirse sobre la mejor o peor propuesta de juego de un entrenador. Lo que no debe discutirse es el nivel de compromiso y lamentablemente en Jorge Fosati, por ahora, no encontramos un compromiso decidido por hacer que la selección peruana se renueve y se haga lo más competitiva posible en medio de su contexto precario. Ya veremos qué nos depara el tiempo. Síganos en El Futbolero, el verdadero portal del hincha.